Hola amigos espero se encuentren muy bien bienvenidos a mi canal les estoy haciendo este pequeño vídeo para decirles que en la página de cbs encuentran un cupón muy bueno disponible para imprimir para los pañales haggis y en la semana que viene va a venir un especial para los pañales entonces ese cupón de cbs ustedes lo pueden combinar con los cupones manufactureros pues el cupón que está disponible para imprimir en su página es un cupón de la tienda y esos cupones se pueden combinar con los cupones manufactureros aquí lo que hacen es que se vienen a la página de cbs la ven de esta manera vienen estas opciones de aquí la aquí ustedes aquí ven que viene para ver la propaganda entonces ustedes aquí le van a dar donde dice cupones printables le dan clic y les aparecen los cupones que tienen disponibles para imprimir como por ejemplo estos son cupones manufactureros pero este que está aquí es el que les digo que está para los pañales y es de la farmacia es de 4 dólares en dos paquetes de pañales haggis en pull ups o los good nights también entran en la promoción estos cupones pueden imprimir dos cupones por computadora va a venir una especial la próxima semana de que si castan 20 dólares en los pañales les les dan 5 dólares en unis y vi hay un cupón disponible para imprimir en la página de cupones puntocom de 2 dólares de descuento para los pañales haggis también estuvo disponible para imprimir un cupón de 3 dólares de descuento en los pañales haggis también en la página de cupones puntocom si ustedes tienen los cupones de 3 dólares pueden combinar esos cupones con el de 4 dólares de cbs y si tienen el de 2 dólares también lo pueden combinar con este cupón pues es un cupón de la farmacia entonces les recomiendo que impriman estos cupones si ustedes necesitan pañales utilizarían para la oferta dos cupones manufactureros y un cupón de cbs si tienen dos tarjetas pueden hacer dos veces el especial entonces utilizarían dos cupones manufactureros un cupón de cbs para una tarjeta y si desean hacer el especial en otra tarjeta sería lo mismo dos cupones manufactureros y un cupón de cbs si la máquina roja les llegará a dar cupones para los pañales también lo pueden utilizar porque es un cupón diferente que les está dando la farmacia entonces les recomiendo que impriman estos cupones si ustedes necesitan para los pañales les voy a hacer las transacciones utilizando este cupón para que ustedes se den una idea de a cómo van a salir los pañales muchas gracias por ver este vídeo adiós